Estamos en un mercado que crece levemente y Renault crece por encima del mercado. Hemos tenido dos lanzamientos este año y tenemos una sorpresa más en lo que resta del año, así que las expectativas son máximas con la marca. Braillard es una empresa con una experiencia comercial impresionante en lo que se refiere al sector automotriz, además de otros sectores en los que participa. Con Braillard vamos a cubrir geográficamente la distribución de la zona central de Lima y Braillard ha sido capacitado y tiene todos los elementos para que todos nuestros clientes disfruten de una experiencia Renault en su local. Las expectativas con la marca son muy grandes. Primero por el lado de la marca y del representante que son conocedores del mercado nacional hace muchos años y tienen detrás una marca impresionante, una marca que tiene mucho futuro en el mercado nacional y lo segundo es que Braillard tiene mucha experiencia en marcas europeas como esta. Invitamos a todos los amigos de Cero Kilómetros a Paseo de la República 2323 Santa Catalina, costado de Vía Expresa y a dos cuadras de la Avenida Canadá. Gracias, los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!